Quiero aclarar ante la opinión pública una situación desafortunada que se presentó en la jurisdicción de Santa Fe. Como institución rechazamos y condenamos el desafortunado hecho que ocurrió en las horas de la noche del día domingo en la vereda Santa Fe, zona rural del municipio de Ipiales, donde se presentó una explosión de un artefacto explosivo improvisado, afectando a las personas que se encontraban aglomeradas en ese lugar, pero afectación que se logra a cinco personas que fueron trasladadas al hospital, dos de una situación especial por haber sido afectados por esquilas en los miembros inferiores y tres que estas personas fueron afectadas acústicamente, lo cual fueron atendidas inmediatamente por la atención médica del hospital de Ipiales. Según manifiestan estas víctimas se encontran departiendo en una fiesta de carnaval en el polideportivo de la vereda y desde la oscuridad al parecer lanzan a la multitud un objeto desconocido, generando aturdimiento a estos asistentes. Las personas lesionadas son dos mujeres de 25 y 63 años quienes ingresan a las instalaciones del hospital civil de Ipiales y según la información suministrada por los galenos ya están dadas de alta ante las lesiones que fueron muy leves afortunadamente. En este año estamos con el grupo de élite de investigación criminal, policía judicial e inteligencia y ya prestos ante la Fiscalía General de la Nación. Si estos hechos ocurridos fueron totalmente ahorita atribuidos a esa guerra de migrantes que todavía se genera en estos límites, tanto de Ecuador con, sabemos que es la primera vereda contigua a este paso de venezolanos. Entonces estamos generando toda esta actividad para que la comunidad nos informe y terminemos de aclarar si esto es alguna situación entre estos dos bandos que se generan en esta zona límite.